Hoy día nosotros reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano y nuestra convicción eterna que la libertad ha de prevalecer por encima de las fuerzas siniestras del comunismo. Estos valientes guerreras lucharon tres días horribles contra el régimen brutal de Castro que lo encarceló por 21 meses hasta que los Estados Unidos negoció su libertad. Estos veteranos valientes hoy día son testigos de cómo el socialismo y el comunismo violento arruinan una nación. Ahora el Partido Demócrata está lanzando el socialismo aquí dentro de nuestro propio precioso país. Hoy día proclamamos que los Estados Unidos nunca será un país ni socialista ni comunista. Le agradecemos a Dios por las bendiciones que compartimos como ciudadanos del mejor país de los Estados Unidos y esperamos y oramos por el día en que el pueblo de Cuba pueda por fin reclamar su destino glorioso.